La especulación y el no uso correcto de las reglas y normas económicas producen situaciones que la gente muchas veces no la ve, no la observan, pero que a la final va siempre en dirección de los que menos tienen. Lo que está sucediendo hoy día en Grecia no ha terminado el último capítulo y aquí existe una disconformidad donde no se está usando las reglas que corresponden. Grecia, tenemos que reconocer, está quebrada. Portugal está quebrado y Irlanda está quebrada. Por lo tanto, la única solución es reestructurar la deuda externa como se lo hizo en un momento determinado hace muchos, muchos años en Argentina y como se lo debe hacer ahora en Grecia. Pero existe ahí una fuerza de aquellos tenedores de los bonos que quieren aprovecharse y que para no declarar, entre comillas, una realidad que todo el mundo lo sabe, sotoboche, están tratando de mantener una situación que es no posible de mantener. Se supone que en el mes de septiembre viene el cambio del presidente del Banco Central Europeo. Digo yo, el mes de septiembre no es muy lejano. Se supone que quien ya tiene casi asegurado ese puesto es el Super Mario. ¿Quién es el Super Mario? Es el presidente del Banco Central Italiano, que ha demostrado que ha podido manejar la crisis con bastante seguridad. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos cambiar las normativas del buen vivir económico? ¿O tenemos, como cualquier empresa, que enfrentar las cosas y solucionarlas? Si a Grecia no se le pone y se le ajusta esos bonos soberanos al precio que realmente le corresponde, que en mi opinión no es más del 20%, o sea, 20 centavos sobre 100, eso no sale. Y por supuesto también alargar el tiempo de vencimiento. Y lo mismo tendrá que hacer con Irlanda y lo mismo tendrá que hacer con Portugal. Entonces hoy día estamos viviendo una, diría yo, una inquietud terrible en Europa, en el cual se quiere tapar el sol con un dedo, lo cual no es posible. Están embarcados en ese tema los bancos alemanes, que yo creo que el gobierno alemán lo que tendría que hacer es más bien ayudar a los bancos alemanes para reducir en sus hojas de balances el precio de los papeles que tienen, así como también otros bancos, en el caso de España lo mismo, que tienen muchos papeles de Portugal, y enfrentar una cosa en forma diferente. Pero hay un común denominador que aquí tenemos que llegar. Y lo que tenemos que llegar es volver a muchos años atrás, donde para emitir billetes hay que tener un respaldo de oro. Si no se hace esto, seguirá la maquinita y a las finales seguirá la especulación y a las finales seguirá la falta de empleo. Cada vez más vemos menores oportunidades para los jóvenes, pero los jóvenes van a seguir teniendo esa falta de oportunidades si no se toman las reglas y se las hace como debe de ser. Eso es lo que manda una normativa que no podemos esperar que estemos funcionando con una economía repetitivamente de algo que el mundo ha cambiado, donde con un botón se transportan millones y millones de dólares. Cuando anteriormente, en las reglas de los economistas más, diría yo, versados en la materia, como se dicen, quieren implementar las mismas reglas de siempre, porque así no se hace cuando estamos viviendo que hay un mundo en el cual todo va cambiando y hay que estar delante de y no atrás de. Y lo que estamos haciendo es repetir la historia para volver a repetir y maquillar las cosas que ya no se pueden maquillar. Ojo, exijamos los verdaderos cambios y atrincámonos a que esos cambios nos llevan a la prosperidad.